Hoy te envío esta carta para que tú te enteres Que yo estoy sufriendo tan solo por tu amor Una cosa te pido, la leas por favor Y no la rompas nunca, ni la quemes por Dios Y no la rompas nunca, ni la quemes por Dios Tú no quieres ni verme, saber nada de mí Pero qué culpa tengo, que sienta amor por ti En la carta te pido, me quieras un poquito Porque tú eres mi vida, mi cariño y mi amorcito Tú no quieres ni verme, saber nada de mí Pero qué culpa tengo, que sienta amor por ti En la carta te pido, me quieras un poquito Porque tú eres mi vida, mi cariño y mi amorcito Porque tú eres mi vida, mi cariño y mi amorcito